Hey muy buenas Youtube, aquí Shoki comentando y os traigo un gameplay como estáis viendo con la AK-47 en el mapa de Havana y veis que es un gameplay empezado me había metido en una partida y fijaros, la voy a dar al momento al back fijaos que rivales tengo en el otro equipo un equipo de últimos prestigios que luego se van a meter en un par más una partida empezada, los tíos super organizados y bueno, nos meten en una paliza banderas porque ya os digo están bastante organizados pero en el tema de muertes pues me hago una racha bastante maja aunque era un poco difícil porque ya veréis como al principio me matan unas cuantas veces, están muy bien colocados están haciendo respawn, así que bueno por esta parte yo no recomiendo salir aunque bueno, me consigo cargar a ese pero aquí ya es cuando me pillan, ahí fallo un poco de tiros y me pillan, así que bueno por lo que veréis durante el gameplay voy a intentar salir siempre por la parte de la derecha ya que me parece más seguro y bueno, hablaros de lo que venía a hablar en el gameplay, sobre las rachas del Black Ops hice un vídeo hace un tiempo sobre las rachas del Black Ops 2 en la que os hablaba de todas las rachas que va a haber y si bueno, os dejo en la descripción os lo dejo en la descripción todas las rachas, lo que valen y todo para que las veáis si no habéis visto así que abrí la descripción y ahí tenéis todo y bueno también hablaros de eso, de que rachas según las que veis ahí que rachas os pretendéis poner vosotros yo por ejemplo como veis en este juego casi siempre me gusta llevar Blackbeard perros y helicópteras guiado entonces bueno, sabéis que en vez de rachas de bajas como en todos los juegos de Call of Duty van a ser rachas de puntos es decir, tú por ejemplo capturas una bandera rompes una Claymore consigues una asistencia lo que sea, todo lo que dé de puntos pues te va a sumar para la racha en mayor o menor medida de los puntos que te den entonces no sé cómo lo pondrán porque sabéis que en diversos juegos los puntos que te dan por matarnos son los mismos por ejemplo en Booker y Destroy te dan 500 en vez de lo que te valía en duelo por equipos que serían 100 ¿no? entonces bueno yo o 10 ahora mismo no sé no sé cuántos serían pero vamos, te dan una barbaridad de puntos muchísimo más en Booker y Destroy que en duelo por equipos o en dominio o algo en cuarteles ¿no? entonces yo creo que en lo referencia a las bajas yo creo que van a contar siempre las bajas lo mismo y luego o igual en Booker y Destroy un poquito más pero no creo que tanto como 500 y y luego a partir de ahí pues bueno equilibrarán el tema supongo de romper claymores y todo eso ¿no? así que bueno también preguntaros eso de qué rachas os gustaría ponernos a vosotros yo por ejemplo como os estaba diciendo ya sabéis que a mí me gusta llevar el Blackbeard perros y helicóptero artillero entonces yo pretendo ponerme seguramente el Blackbeard que ahí sabéis que hay una especie de Blackbeard se llama Orbital no sé qué que es una especie de Blackbeard luego también tenemos los perros los perros de presa y como no hay helicóptero artillero del estilo de este creo que no hay entonces pensé en ponerme el Predator ese que se divide en varios creo que es el el Hellstorm misil ese que cuando se acerca a la tierra se divide en varios es como Predator pero a los cebados entonces bueno puede matar bastante exageradamente así que bueno aquí vais a ver la parte un poquito de pipeos aquí es cuando sacamos la Magnum y empezamos a repartir un poco de pipeos ya veréis porque justo me estaba quedando sin balas aquí vais a ver otro pipeo papapap y como sabéis pues bueno ya os dije en el gameplay anterior que se pueden sacar las armas de todas las armas de oro así que seguramente suba al canal algún Rattu o alguna secundaria como la Ballesta o la Magnum aquí veis más pipeos pim pam estaba sin balas así que había que hacer pipeos everywhere así que bueno aquí hago el tonto porque sabéis que en el Warfare 3 cuando seleccionáis la racha tenéis un tiempo para tumbaros y justo en este juego si tú en cuanto le das no te puedes mover entonces yo tenía pensado tirar el helicóptero y moverme no a esconderme en la esquina pero a mi no me da tiempo así que bueno me empiezo a poner un poco morado con el helicóptero ya veis que la gente esta no es nada malo o sea tiene un nivel muy bueno y juega muy bien está muy organizado de hecho nos estaban pidiendo respawn así que luego no digáis que aunque te hagan respawn tienes que ir de la partida pues oye si consigues matar un poco no hay que ir tan al saco como si tal pero hay que ir inteligentemente por sitios de que tienes más probabilidad de ganar como por ejemplo he ido yo por la casa esta que tengo más sitios para esconderme y tal y a partir de ahí pues aguantar aguantar por esta zona ahora mismo estaba ya veis con la Magnum estaba esperando a que muriera alguien por aquí y justo ahí veo una arma una no como se llama una ahora no me acuerdo como se llama esta es un poco mala la verdad no me acuerdo como se llama ahora pero es bastante mala a mi no me gusta pero bueno es lo que hay se llama la Enfield ahora me ha venido el nombre es un poco mala a mi me parece de los peores fusiles del juego pero bueno menos a una piedra tampoco es que mate mal lo que pasa que se mueve como cosa mala y hablaros también pues eso de como como veis los fusiles que han salido hasta ahora de asalto de las armas por ejemplo este es el fusil por excelencia en competitivo el fusil de asalto para los ARs y la razón es porque mata mucho y tampoco es que se mueva demasiado no va muy bien además tiene bastantes balas me gusta a mi me gusta por ejemplo jugar mucho con la AK no es tan mala como la AK del Warfare 3 esta es bastante mejor y también deciros antes de que se acabe la partida porque se va a acabar ya que he perdido la última parte de los zombies que subí ayer la última parte la he perdido porque estuve haciendo limpieza de gameplays porque tengo el ordenador petadísimo y tanto la MOAF que tenía guardada como el gameplay de zombies último los he perdido y por qué razón porque tenía el proyecto hecho pero claro si tú borras en los vídeos y no el proyecto el proyecto no se puede cargar porque no están los vídeos así que hice un poco de fail no creo que vuelva a pasar porque es la primera vez que me pasa así que lo de la MOAF no pasa nada me saca de más me jodo un poco por lo de los zombies porque era la parte en la que moríamos aguantamos como os dije tres horas y pico aguantamos hasta la 28 y ya me jodo un poco pero bueno tampoco era nada interesante como lo de los subí ayer lo del astronauta bailando y todo eso que estuvo bastante divertido así que bueno en líneas generales bastante bien el gameplay aunque nos han dado una paliza ya era una partida empezada y nos estaban haciendo respawn así que bueno no pasa nada ahí tenéis los marcadores bastante bien para el tipo de partida que era así que bueno espero que os haya gustado el gameplay si os ha gustado votadlo me gusta favoritos y suscribirse a la otra adiós y suscribirse a la otra